Hoy realmente Divemex se encuentra de fiesta, 1 de octubre, estamos iniciando formalmente la entrega de los programas de Fairtrade. Es un esfuerzo que hemos venido trabajando desde hace dos años aproximadamente. Divemex siempre ha comprometido con las mejores prácticas en beneficio de los programas sociales para ustedes, sus familias y sus comunidades. Divemex es una empresa comprometida con sus colaboradores y es por eso que se crean programas para el bienestar de sus trabajadores. Familias y sus comunidades. Dichos programas son enfocados en salud, educación, alimentación, viviendas, medio ambiente, entre otros, con el objetivo de hacerlo sentir como en casa. Ahora lo volvemos a hacer y estamos de fiesta. Después de un trabajo de dos años, por primera vez, el pasado 1 de octubre se dio inicio de manera formal a los programas de Fairtrade en Planta Jala, donde se realizó un evento en el cual se presentó el comité de Fairtrade y se hicieron las primeras entregas del programa Mejora tu Vivienda. Divemex agradece y reconoce a todos sus colaboradores porque hemos aprendido a trabajar en equipo y juntos hemos llegado muy lejos, porque todos unimos fuerzas con un pin común, porque este logro nos pertenece a todos. Con esto sería todo. Muchísimas gracias compañeros, comité de la verdad y un fuerte aplauso para ustedes compañeros.